Música Bienvenidos mi gente salsera al único show de Toronto El baúl de la salsa aquí en Frecuencia 5 FM Con el Pirata Salsero y aquí con mi panita del nuevo estilo de pelo Yosef Mi gente linda muy buenas tardes al único programa Salsero de Toronto Transmitiendo desde los estudios principales de Frecuencia 5 para el resto del mundo Mi querido Pirata muy buenas tardes y mi gente linda Mi gente es mi salsa lovers Bienvenidos otra vez más al único barco salsero El barco que está cargado con un gran cargamento de música De salsa, salsa, salsa Y mi querido Pirata el día de hoy va a sacar de su baúl de la salsa A Luis Galvez Wow Al salsero más cotidiciado de República Dominicana Y que vive en los Estados Unidos Luis Galvez estará con nosotros en unos segundos En entrevista exclusiva para el baúl de la salsa ¿Cómo te va loco? ¿Todo bien? Mi querido Pirata, yo entusiasmado, súper feliz porque No se te nota Te tengo por la segunda, segunda, como dicen, tu segundo... Corridita No, 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 corridita Tu segundo día consecutivo en tu programa Felicitaciones Ya casi no venía, porque qué tráfico, man Tremendo Exacto, el clima Inclusive estaba nevando muy fuerte, ¿eh? Sí Muy fuerte No, 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 no es tanta la nevada que el viento El viento Ahí en la 401 cuando venía, sí me meneaba el carrito Tuviste que sacar el pie y asegurarte que no se mueva el carro tanto Yo tuve que sacar una ancla Para que no se mueva Bueno, mi gente, hay un gran saludo ahí para todo lo que se están comunicando ahí Especialmente para mi familia que está ahí atenta Ahí para todos esos aficionados de Toronto y todos sus alrededores Como a esos colombianos, los peruanos ¡Chimpó! ¡Callao! También a toda esa gente de allá de la isla del encanto de Puerto Rico Ahí que muchas gracias por todos los mensajes y por el apoyo que me están dando También a toda esa gente allá por Alemania Big Sexy Mama You know who you are en... ¿A qué más? A todos los fanáticos ahí que siempre estamos La gente en Alemania, ¿no? Claro, la gente en Alemania Un saludo para el señor Eddie Pérez Y toda su familia, fieles oyentes de la radio salsera de Frecuencia 5 También ahí para un gran saludo ahí para lo que se están sintonizando ahorita aquí A Wilkin ¡Wow! Tremendo bachatero Un bachatero, sí Tremendo Mucho talento También ahí para la gran fanática La radio, la única fiel Doris Un saludito para Doris, la inigualable Doris Valdivia Ya, ella como que no se pierde ni un show Es la fanática número uno Súper fanática, inclusive me estuvo diciendo de que estaba Un día hay que invitarla aquí al salón de la fama Y que nos dé la cara a ver quién es Porque me tiene... O será que me voy a enamorar cuando la mire Oye, por cierto... Por cierto, hay un secreto ahí, bueno... Hay un súper secreto, en vez de llamarte pirata te voy a llamar... No, pero ahí con todo respeto un gran saludo y gracias por el apoyo También para esa gente de Nueva York que se han sintonizado y me han mandado ahí bonitos mensajes También para la gente de Escarbo Especialmente ahí Palonicas También un gran saludo ahí para esa gente de Colombia Especialmente de Kill y Lorenz ahí en las Américas Y tienes que mandar el saludo al único mecánico que siempre... Oh, sí A mi mecánico que se le pierde las tuercas y después me está culpable No, pero... Un excelente mecánico Pero hoy vamos a tener el placer de ahí, de como tú dijiste, de darle una entrevista ahí a Luis Galvez Es un... Bueno, mucha gente no lo conoce Pero por eso le vamos a hacer la entrevista, para que lo conozcan más Para que miren su talento, salcero que tiene Y pues ahí él nos va a contar de todas sus historias Pero mientras tanto, vamos a anunciar unos eventos que hay Porque si no nos matan después, porque dicen esto, no anuncian nada La Sonora Carruceles La Sonora Carruceles que va a ser ahí en... Bueno, cambiaron el lugar, como lo repetí la... Yo no sé en la liga No, 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 sí Por pirata, no me confundas De primero, de Royal King, la liga Ahora me van a decir en tu basement No, va a ser ahí en la Liga Lunch Ahí para más información, llamen al 647-879-5978 O al 416-471-8671 O al 416-665-1107 Esto lo trae Looney Entertainment Y no se olvide el 17 de febrero Con la Fefita, la grande Aquí va a estar en vivo en Toronto En el Divine Banker Hall Para más información, llamen al 416-769-0707 O al 647-889-2234 Y no se olviden, mi gente Que mañana es la gran rumba cubana Ahí en el Divine Banker Hall Que ahí el bombón asesino estuvo en el aeropuerto Tomándose fotos y todo Con mi querido Tiger Tiger vino el día de ayer Estuvimos la gran presencia de conocerlo También toda la gente Te cuento que vino con ocho personas Ocho personas Bien cuidado Mi querido Tiger ya estuvo Y Lenier recién vino hace dos horas a Toronto Ya está todo listo y dispuesto para el concierto del día de mañana En el Divine Banker Hall Les contamos que nos vamos a ir a una pausita musical Nos vamos a ir, vamos a escuchar una canción de Luis Galvez Nuestro invitado del día de hoy en el baúl de la salsa Y nos venimos con la canción que titula Quien te riza el pelo Disfruten tremenda salsa para todos ustedes Para todos mis salsa lovers En el único programa más salsero de la tarde El baúl de la salsa Disfruten con Luis Galvez Dime y dime Que te dice el pelo Y dime Que te ama de noche Y dime Que te dice Te quiero Te quiero Dime y dime Que te riza el pelo Y dime Que te ama de noche Y dime Que te dice Te quiero Abrázame Abrázame No quiero que tú me guardes mi cor Y bésame No pienses que ya lo nuestro acabó No quiero que tú te marches No me des todo Si no te tengo Si no te tengo a mi vera Me falta el aire Me ahogo Si te quedaras conmigo amor Te he descendido la vida Y amanecer los dos juntos Sería mi gran alegría Dime y dime Dime y dime Que te riza el pelo Y dime Que te ama de noche Y dime Que te dice Te quiero Dime y dime Que te riza el pelo Y dime Y dime Que te ama de noche Y dime Que te dice Te quiero Quizás mujer Lleves mi fruto un día Conmigo Que si te vas Y de sin ti No me acostumbraré No quiero que tú te marches No me des todo Si no te tengo a mi vera Me falta el aire Me ahogo Si te quedaras conmigo amor He descendido la vida Y amanecer los dos juntos Bueno Miguel Sentido hecho Aquí tenemos Hoy el gusto De entrevistar Al dominicano Más codiciado De la salsa Luis Galvez Telefónica Aquí en frecuencia 5 FM En el barul De la salsa Bueno parece que tenemos Muy buenas tardes Si estamos con Luis Galvez Perfecto Perfecto Mientras tanto Vamos a hacer unos ahí No se olvide Que este es sábado 9 de marzo Tenemos las tres voces Que enamoran A Vicente Fernández Con el mariachi en vivo A Diomés Díaz Con la agrupación Borolo Amanda Miguel Interpretando a Selena En Gabriel Y Rocío Dulcar Esto va a ser En el Dormition Hall Este 9 de marzo Para más información Llamen al 647 678 9670 Esto lo trae Doras Vélez Production El DJ va a ser Albert Moreno Y el MC Mister Pecas Pepepepecas Mi querido Pirata Un gran saludo ahí Para Ana Jiménez A la chamita ahí Que siempre anda Ubicándose en todo Toronto Y dándole Informaciones También un gran saludo Ahí para mi prima Brenda Que se está Sintonizando desde New Jersey También para Mi tía Vero Que está Ya en Guate En la ciudad De la primavera Oye Increíble Mi querido Pirata Toda esa gente Salsera Que nos está Escuchando No se olviden Para la gente Que quiere escuchar Más salsa No se olviden Vayan a la página Oficial de Frecuencia 5 www.frequencyfindfm.com Y presionan La opción Salsa Y sale la radio Salsera De Frecuencia 5 Mi querida gente Mi gente linda Mis Salsa Lovers Ya tenemos En conexión telefónica A mi querido Luis Galvez Luis Galvez ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes Mi querido Luis 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 Muy buenas tardes Súper Súper contento De estar una vez más Con ustedes allá Luis Por un momento Me asustaste Por un momento Dije Dios No puede ser Hemos sufrido En llegar a la radio Con este clima Tan cruel Mi querido Pirata Casi se lo lleva El viento Y me dijo Que tuvo que sacar El ancla Para venir Acá a los estudios De Frecuencia 5 Y por un momento No tenemos La conexión telefónica Contigo Luis Nos haces Nos haces Sentir Más tranquilos Más serenos Te cuento Que mi pirata Llegó Gateando A los estudios De Frecuencia 5 Está fuerte La temperatura Por allá Ya muy frío Aquí un gran sal saludo Ahí Luis Galvez ¿Cómo te va? Bien gracias Bien bien contento De estar aquí Compartiendo con ustedes Luis Mira Ya que te tenemos Acá Yo ya te he entrevistado He tenido el placer De haberte entrevistado Entrevistado Varias veces Pero aquí te voy a Confesar Mira Te cuento Que mi querido Pirata No me cree Que tú formabas O eras Miembro De un grupo Merenguero Muy famoso En los 80 En República Dominicana Él no me cree Que fuiste Miembro De Parada Joven Increíble Pirata No sabe nada De merengue Por favor Me lo tienes Que educar Un poquito Lo que pasa Es que Hay dos orquestas La que estaba En los 80 Era la orquesta Joven Y a la que yo Pertenecía Era en el 97 Esta se llamaba Se llama Parada Joven Oh En los orquestas Yo espero Que en el público No haya ningún contable En el 80 En ese año Fue que yo nací Esa fue la década De que nunca más Vuelven los niños A volver a vivir Si este Es que se parecen Los nombres La que esta joven Si fue uno Que esta Es muy popular En los 80 Y 86 Por ahí Pero A la que Pertenece Fue Parada Joven En el 97 1997 Y cuéntame Esa experiencia Por favor Hay que educar Un poco A mi querido Pirata Porque mi pirata Me dice Que puso Google Puso por todo lado Creo que hasta Contrató A un agente De la FBI Y me decía Que cero resultados Yo sé Cero resultados Comieron o algo Porque no sale Nada De este Más broma Este Fue una Una experiencia Bien bonita Porque Todavía En esos años La casa disquera Hacían grandes Inversiones Y El debut De nosotros Fue En Puerto Rico En una convención De radio Música Donde se Reunían Los empresarios De diferentes Casas disqueras A ver los nuevos Talentos Y Con esa Orquesta Viajamos a Puerto Rico Miami Y diferentes Lugares Fue la orquesta Que nos dio La primera oportunidad De salir De Santo Domingo Pero tú Reemplazaste Al cantante ¿Cómo se llama Cuando tú te metiste Ahí en el 97 ¿Cierto? ¿Cómo dice? Tú reemplazaste Al cantante principal Cuando te metiste A la orquesta De Merengue No, no Ese cantante Que usted dice Me reemplazó a mí Oh, fue al revés Sí Yo fui el primer Cantante De la orquesta Y Duramos como Un año El proyecto Y Entonces luego Hicieron Unos cambios Y de ahí Yo vine a vivir Para acá Para Nueva York Pero entonces De ahí Ellos entraron A Pablo Martínez Y otros muchachos Ahí A Mauri Y así Pero cuéntame La canción La Morena ¿Tuviste el placer De cantarla? No La Morena La canta Mauri A Mauri Entró después de mí Ah ¿Y qué canción? Porque lo que Lo que pasa Que yo grabé El primer CD De la mitad Del primer CD De Parada Joven Estaba Un tema Que se titula Las mujeres Domingo por la mañana La plañidera Corazón destrozado Y una que se llamaba Trillo Verde Que Si fueran Los temas Que grabamos En esa producción Bueno Ahí para Esa gente Que se está Sintonizando Ahora Dime ¿Quién eres? ¿Quién es Luis Galvez? Bueno Luis Galvez Es un cantante Que nació En un barrio Pobre De la capital Santo Domingo Allá en República Dominicana Desde pequeño Me Me incliné Por la música Y Prácticamente Me he pasado La vida entera Cantando Y como fue Ese inicio De ser cantante De merengue A convertirte A un salsero Hasta canta bachata También te cuento Si Si tengo Yo he hecho un CD De bachata En el 2008 ¿2008? ¿Todo entonces? Si lo que pasa Es cuando tú eres Show Cuando tú eres ¿Cómo te digo? Así Latino Tú sabes que a nosotros Nos gusta todo ese tipo de música Y uno se Uno crece Escuchando diferentes tipos de música Entonces eso te da la facilidad De cantar diferentes cosas Yo podría Así como Te canto una salsa Podría cantar una bachata Un vallenato Una cumbia Pero en este momento Estamos enfocados En 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 este proyecto de salsa Con el cual Es donde siento Que he llegado Más cerca Al público Donde más aceptación He tenido Realmente ¿Y qué es lo que más Te gusta cantar A lo que más Te inclinas? Me siento cómodo Cantando todo Pero Pero la gente Normalmente Cuando me escuchan Me dicen que Que yo nací Para cantar salsa Bueno yo creo También porque La voz que tú tienes De salsa Y estaba escuchando Unas cuantas canciones De merengue A mí Bueno mi gusto Yo creo que tú tienes Más talento salsero Bueno Si casi siempre Que todos los dominicanos Tienen más Por lo que Por lo más feo Que canten Siempre canta bien El merengue Siguiente A uno se le facilita Un poco Porque Como uno Está escuchando Merengue Desde pequeño Pero En el caso mío Desde muy muchacho Que empecé a cantar Con orquestas Siempre me ponían A cantar merengue Y salsa Y a veces Iban personas De otros países Allá Y me preguntaban Si yo era dominicano Por el ritmo Que yo tenía Cuando cantaba salsa Me dicen Tú pareces Como puertorriqueño De Colombia Cuando canta salsa Bueno Y cuéntame Esos inicios De tu carrera musical Cómo fue que empezó Bueno Como les decía Cuando yo tenía 16, 17 años Ya cantaba En diferentes grupos Uno de ellos Era una orquesta De una compañía licorera De aquí De Santo Domingo Por donde pasaron Casi todos Los cantantes Cantaban En esas orquestas Después pasé A cantar A la orquesta Del Hotel Jaragua Que es uno De los hoteles Más importantes De aquí De la capital Santo Domingo De ahí grabé Con una orquesta De unos muchachos De aquí De Nueva York Después pasé A Parada Joven De Parada Joven Vine aquí A vivir a Nueva York Canté con los merengueros De los 80 A la orquesta A la orquesta A la orquesta A la orquesta Pasé a Y hice un city De bachata Y ya 2013 No estás pensando No estás pensando En las remuneraciones Claro porque Y te lo hacen Que te envíen En las remuneraciones Como si fuera un fish Que mi querido Pirata Ha estado Con los más grandes Salceros Cuando vienen acá A Toronto Es como la pequeña Mascotita De todos ellos Estuvo con Oscar De León Estuvo con Orquesta Guayacán Ismael Rivera Tony Vega Hubo dos oportunidades Inclusive Que me lo tuve Que bajar del avión Porque ya se lo estaban Llevando en tour De todas las Y el guapo Y el molesto Molesto Porque se lo iban a llevar Exacto Exacto De todas Se me quedo dormido Imagínate Se me quedo De todas De todos los compositores Que haces Has trabajado Y los escritores ¿Cuál de ellos Te ha gustado más? Y quisieras trabajar De nuevo con ellos De los compositores Fíjate que Por ejemplo Esta producción de salsa Que tenemos en la mano En la mayoría Casi todas las canciones Son adaptaciones Entonces Inéditas Inéditas Tengo grabada De la producción De Bachata La mitad De las letras Son mías Y en este momento Estoy escribiendo El próximo tema Que pienso lanzarlo La segunda semana De marzo Para Es una canción Que escribí Para mi papá Pero Como es Voy a hacer dos versiones Voy a hacer Versión mamá Y versión papá Pero Preparándote ya Para lo que es el día Del padre Y el día de la madre Sí Sí Es una canción Bien bonita Una canción Que escribe Bonita para mi papá Entonces Llega primero el mes De la madre Y casi No se rían Pero Cuando viene el día De los padres La gente dice El día de los perros Entonces Oye No, no, no Quítale papá Y ponle mamá La canción Para que la gente La pueda escuchar Entonces Mi querido Luis Salves Con tremendo humor Ese humor Me lo tenías guardado Luis Sí No Es porque así Nosotros los dominicanos Decimos El día de los padres Mira Cuando es el día de la madre Tuve los restaurantes llenos Y no es para menos Porque Honestamente El ser Que está más cerca Más parecido a Dios Que puede Llevar una vida En su vientre La mujer es un ser Súper especial Yo Yo estoy 100% seguro Y no es para menos Que el día de la madre Sea más Así La gente le haga más caso El día El día de los padres Los restaurantes Se mueren de hambre Quiebra Quiebran Pero la cervecería Y la licor Están vacías Sí Pero así De compositores Compositores Hay una canción Bellísima De Camilo Sesto En una ocasión Grabe una De Juan Gabriel Que es un Super compositor Que me encanta Y yo espero Que en esta próxima producción Que vamos a hacer Hayan Mucho más Canciones inéditas Contando con Canciones mías Y de otros Compositores Pero también Cuéntale de las canciones Que hiciste La canción De compárame Cisne Cisne blanco Cisne cuello negro Wow Y tantas y tantas Que me has producido Mi querido Luis Galvez Cuéntame un poquito De la canción De compárame Oye Una canción Que siempre me trae Muy bonitos recuerdos Compárame con otro Fue la primera canción Que yo grabé Que tenía esa canción De hacía muchísimos años En la mente Para grabarla en salsa Y tenía la idea Le dije a la reglista Cómo quería que empezara La canción La trompeta Mira yo quiero que la canción Empiece así De esta forma ¿A quién se la dedicaste? ¿Se la dedicaste Es a Diego Galea? No Esta yo la hice Antes de Diego La grabé antes de Diego Valé Y la grabé Antes de tener el productor Que tengo El empresario Que tengo Esa yo la grabé O sea Yo solo Antes de tener De tener compañía Comparame Y cuéntame Un poquito más De la canción Esa canción Es Se popularizó Muchísimo En República Dominicana Por la Sofi Una cantante Puerto Riqueña Y siempre me gustó De muchacho Esa canción Y quise Hacía mucho tiempo Quería grabarla En salsa Y no nos podrías Cantar un pedacito Por favor Te cuento que acá En los estudios De Frecuencia 5 Tenemos A la bombón asesino Me está diciendo Que la cante Que la cante Y escucha a María Que andaba por ahí cerca También Para que veas Sí, sí, sí Sí, sí Ahí vamos Ahí vamos con un pedacito De compadame No quiero que me vuelvas A tocar jamás No quiero que me vuelvas A buscar jamás Ya no quiero que vuelvas A insistir jamás Porque en lo nuestro Ya no existe Nada más Y aunque te siga amando Porque en la comparación Sabrás que nadie puede darte Más amor Que yo soy María Uepa Mi gente aquí En el baúl de la salsa Luis, te faltó decir Que yo soy tu tigre Yo soy tu tigre Mami Ya, ya, ya Se me estaba agarrando la mano Ahí Se puso romántico Para qué verlo Sí Pirata 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 Antes de que se me pase Dime Que estábamos hablando ahorita De los compositores Hay una canción inédita Que la grabé junto con Comparame Que es Letra y Arreglo De José Luis Gómez Nosotros le decimos Le decimos Rompeplantas Rompeplantas es El profesor de Rompeplantas El profesor de música De Alajazá Él fue el que lo enseñó A tocar bajo Sí, Alajazá Y una canción Súper linda Que escribió él Y la música y todo José Luis Rompeplantas José Luis Gómez Sí, lo he escuchado Él es muy famoso Sí, es tremendo Haciendo bachata Y ha incursionado Ya tiene varios años Incursionando Haciendo salsa Y merengue Y es súper Viene con un proyecto De merengue Que se llama La leche La leche Llegó la leche Mejor ni preguntamos Por qué le puso A ese nombre Luis Ya que te tenemos Con la garganta caliente Por favor Yo no sé Tú te pones a cantar Y acá Las muchachas Tu club de fans Que ya tengo acá atrás En cabina Me están diciendo De que hay otra canción Que les mueve El piso La canción De cisne cuello blanco Cisne cuello negro No seas malo A ver si nos puedes Cantar un pedacito Mira la verdad A la chica A la chica Que pidan lo que quieran Que yo estoy casi soltero Ya A ti en esto No soy la chica Es aquí Yo sé Que quería escucharla Porque él me lo dijo Ah no No yo sé Yo soy Si es para yo Yo he sido casado Entonces Bueno dale ahí Vamos Dice Dice Cisne cuello negro Cisne cuello blanco Que se van hiriendo Que se van besando Alegría y llanto Cisne cuello negro Cisne cuello blanco Wow Ahí está Bueno mi gente Eso solo lo puede escuchar En la emisora favorita Del pueblo Frecuencia 5 FM Aquí Con el Pirata Salcero Y yo sé aquí Que Luis Galvez Nos está interpretando Lo mejor de la voz Esto es Esto es un pequeño Acapella Nuestra pequeña Mini concierto Con Luis Galvez Luis Increíble Mi querido Luis Estamos tan sorprendidos En todo el tiempo En todo el tiempo Que lo he entrevistado Luis Galvez Primera vez Que te escucho Cantar en vivo Pues lo oigo Que está en el baúl De la salsa A mi se me hace Que con más confianza Con más confianza Dijo No Tengo que echarle flores Al Pirata Porque Pirata Conoce muchos salseros Y eso que no he tomado No he tomado No he tomado El buchal Por eso Desde que nos vemos Un par de tragos De brandy Se nos afina más La voz Ay mira Lo defina el hombre Ahí con el brandy Esa es que Los dictadores Que beben eso Bueno Cuéntame Una anécdota De tu De tu carrera Bueno Que le digo Que le digo Yo tengo tantas historias No pero no me va a venir Con la historia De la mujer Yo te estoy hablando De la carrera musical Ok No te voy a confundir Bueno Déjeme ver Déjeme ver Les cuento Que una vez Estábamos Cantando En Con 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 En Miami Y Entonces Subimos Una muchacha A bailar Y Empezamos Que La gente Que se quita La blusa Que se quita La blusa Hasta que La muchacha Terminó bailando En panty En la tarima Wow Y El empresario El empresario Se molestó Con nosotros Dice ¿Cómo ustedes Hacen eso? Si esto es un grupo serio Y al otro día Entonces Cuando fuimos a la casa De izquierda El presidente De la casa De izquierda Nos abrazó Nos felicitó Me gustó eso Y entonces El empresario Se queda con la boca Cerrada Porque él dice Ah yo pensé Que estaba haciendo Algo bien El señor El señor De caimán récord Estaba gozando Con uno allá Cambió la forma De pensar Entonces Después de ese Si, si Ahí Lo que pasa es que A veces hay cosas Que se dan espontáneas En los shows Que solamente El que estaba cantando E interactuando Con el público Sabe hasta donde Puede llegar Y entonces Muchas veces El empresario Tiene una idea De alguna cosa Y el cantante Que es el que Tiene la conexión Con el público Sabe hasta donde Puede llegar Con algunas cosas Algunas situaciones Bueno aquí Un fanático Salcero Tuyo También que Es un amante De la salsa Víctor El explosivo Te manda saludos Saludos para Víctor Víctor Bendiciones También hay Otros salseros Dicen que sos Un salsero mayor De la salsa Brava de los dominicanos De pura quisqueña Muchísimas gracias Thank you Thank you Muchas gracias Y mira Luis Cuando tu Cantabas en vivo Cuéntame Que diferencia hay Cuando estabas Comparada joven A ahora En este momento Cuando ya estás Cantando salsa Que cambio Has encontrado En tu forma De interpretar Bueno Mientras va pasando El tiempo Uno va adquiriendo Más experiencia De Para cantar Y en general Entonces A lo mejor La experiencia Que yo tenía A lo mejor Tenía la misma voz Porque He tratado De cuidar Mi voz Yo casi No me doy Mala vida De andar Emborrachándome Así Yo nunca he fumado No tengo Vicio de droga Si alguien Tiene vicio de droga Es el problema De ellos Yo respeto A todo el mundo Entonces He tratado De cuidarme Y mi voz Sigue siendo Igual Que cuando yo Cantaba En este grupo Pero ya Con más Experiencia Entonces Es posible Que ahora Yo pueda Dar una nota Más alta Por la experiencia Y eso Pero creo Que básicamente Esa es la diferencia La experiencia Que hemos adquirido En el camino Tu has visto Bueno ¿Cuál es tu opinión? Bueno En los 70 Eran puras descargas De salsa En los 80 Fue La época Del romance De la salsa Podemos decirle La romántica De salsa sensual Después En los 2000 Ya viene Esa combinación De ¿Cómo se llama? Del jazz Con la salsa ¿Tú qué opinas De todas esas diferencias Que han habido En el género Salcero? Bueno En todo En todo En la vida Debe haber evolución Y Por ejemplo La gente De la Fania El señor Johnny Pacheco Y todos esos Grandes músicos De la Fania Que empezaron A hacer esa mezcla De De song Con jazz Y diferente música Fueron los que Vieron El inicio A todo este género A todo este movimiento Y ya Entonces El público Va pidiendo Cosas nuevas Así Vienen Vienen nuevos Cantantes Con otros colores Como Eddie Santiago David Pavón Yo por ejemplo Me enamoré De la salsa Escuchando A Paquito Guzmán El señor El maestro Paquito Guzmán Si entonces Ya después de eso Vienen Otros cantantes De otras épocas Con otras cosas Como Este muchacho De En clave Víctor Manuel Víctor Manuel Si en clave Víctor Manuel Lo mismo muchacho De República Dominicana Que están haciendo Buenos trabajos Aunque O sea Vamos aprendiendo El camino Por así decirlo De todo el género Perdón De todo el género Salsero ¿Cuál Es tu preferido? Como decía Yo me enamoré De la salsa Por Paquito Guzmán Entonces A mí me encanta La música de él Y como Siento que Tito Rojas Se parece un poco A Paquito Guzmán También me gusta Tito Rojas ¿Tú crees que se parece Tito Rojas? Parecido Si yo creo Yo creo que si Si Wow Primera vez que escucho eso Como que Si creo que si Como que voy a sacar Hoy Esos long plays Y me voy a poner Así uno de Paquito Y el otro de Tito Rojas A ver que Que el que tienen Parecido Esos dos locos El gallito El gallito de la salsa Fíjate que Primera vez que escucho eso Honestamente Me Digamos Yo nunca Pensé que Que tenían Algo similar Si es posible Tienen cierta similitud Aunque A lo mejor El maestro Paquito Tiene un poquito Más grave la voz ¿En qué sentido? En el En el En el En el Timbre Sigue en el Timbre Y creo que Un poco el estilo También De Al interpretarme Es posible Que como el maestro Paquito Guzmán Era profesor de canto Y le haya dado Algunos tips A muchos cantantes A lo mejor El guardo Unos cuantos de eso Luis No estoy hablando 100% seguro De que sea Esa la La razón El Que Tito Rogas No Como se llama Paquito Guzmán Fue profesor De Tito Rogas Pues No estoy seguro Pero él Pero él Si daba clase De canto A muchos muchachos Ok Luis Mira Ya que me estás hablando De Paquito Guzmán Tenemos que entrar Como dicen ya En materia ¿Qué canción de Paquito Guzmán Te gusta? Y a ver ¿Qué canción nos puedes interpretar? Solamente un pedacito A ver A ver Para ver ese amor A Paquito Guzmán A mí me gustan todas Pero esa 25 rosa Eh Cinco noches Dejame Dejame Quererte No pongas tantas Serampas al amor Para Comprenderte Tendría que te par En tu balcón Una noche Ya me estás inspirando Loco Te hace todo un roncito Ahorita Un brugal No Esa tremenda Y una bonita Que Deja la luz Encendida De punta a punta Sabe Que cuando yo conocí A Paquito Guzmán Hace años Yo pensé Que era chiquito Pero ese hombre alto Increíblemente Yo no lo he visto Personal Pero si se ve Que es un poco alto Si El mide Creo que Cinco ocho O cinco nueve Pone tan alto Entonces Porque yo Cinco nueve Tengo yo Y no soy tan alto Es que Yo mido Cuatro dos No broma No Yo creo Tal vez más Tal vez más Pero el mide Llamo así Flaco Y alto El mide Él es más alto Que Tito Rogas Pone eso Si Si Sabe que Estuvimos Junto a Tito El año pasado Coincidimos En un concierto En Panamá Y La verdad Que la pasé Súper con él Después que canté Esperé que él terminara Y me quedé con él Hablando en el lobby Del hotel Como nos quedamos En el mismo hotel Allá Y duré muchísimo rato Hablando con él Y para mí fue Fue algo bien Emotivo Compartir con Tito Bueno y de todo Que Que futuro Tienes tú ahora Después de esto Que has experimentado La salsa La bachata El merengue Vas a A inclinarte Algo nuevo O vas a seguir Siempre con los mismos Géneros Voy a seguir Voy a seguir Grabando salsa De hecho La canción Que estoy haciendo Para las madres Es salsa Ya el arreglo Está hecho La semana próxima Estaré grabando Dios mediante Y quiero Primera Según O la segunda Semana de marzo Que el tema Está ya En las redes Y en las emisoras Así que Estaremos Yo espero Que voy a seguir Grabando salsa Por ahora Aunque me gustaría Hacer Una producción Algo romántico Pero de canciones mías Nada más Como baladas Más o menos Pero baladas Como bachatas rosa Ok Como algo así Como baladita Pero que se escuche Un poco A lo mejor Los bongóis Algo así Como Juan Luis Guerra Más o menos Si algo parecido Ok Algo parecido Es posible Luis Ya tengo Luis cuando te mencionamos Que a pirata Le dicen La mascotita De la salsa No era porque Era grande No 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 Ya escuché la definición Ahí Del hombre Ahí Mira Alguna experiencia Supimos Que grabaste Canciones Con el gran Productor musical De la República Dominicana Mr. Victor White Cuéntanos Que experiencia Tuviste con él Y que recuerdos El maestro Victor Lo sentaron En la oficina Y Y escuchó Estaba escuchando Mis canciones Porque él no No le gusta Arreglar Hacerle arreglo A cualquier gente Sin saber Que Como canta Y eso Y entonces Le ponían Las canciones Y él decía Pero ese es el cantante Que ustedes me dicen Que canta tan bien Pero era Que le habían enseñado Unos temas Donde el arreglista Había dejado La voz mía Y la voz de él Guía Él la dejó Las dos voces juntas Y entonces Él no estaba Percibiendo bien La voz mía Clara Estaban escuchando Dos voces Claro La mía Y la del otro muchacho Que no es cantante Que era solamente La voz guía Y él decía Pero ese es el cantante Que ustedes me dicen Hasta que Entonces le mostraron Un video mío en vivo Y él le dijo Ah pues ahora sí A él le vamos a grabar Cisne Cuello Negro Y esa es la canción Que te digo De que es muy bonita Inclusive Le hiciste un video En YouTube también ¿No es cierto? Sí Esta tiene un video De De la orquesta En vivo En Cantando en No recuerdo Si es en Santo Domingo En un país de esos Bueno Bueno ahí Tuve Interrumpir Por unos cuantos segundos Ahí un gran sal saludo Ahí para la gente Que se está comunicando Ahí el Víctor Explosivo Jimmy Jiménez Decano Fernando Mejía A ¿Quién más? A Rivera Noel A Aldo Al gran profe Un gran sal saludo Y Bueno Tu que De toda la experiencia Salcera Y como cantante Diferente de géneros ¿Qué le aconsejas A esa nueva juventud Que se está inclinando A la música Y que quieren hacer algo En un futuro? A la juventud A la persona Que quieran Que quieren inclinarse A la música Digamos como A la música Puede ser la música Otra profesión Lo primero que debe tener Una persona Aparte del talento Es disciplina Y perseverancia Porque A veces vemos que hay Diez cantantes famosos Y de los diez Hay uno Que uno puede decir Que es un cantante Y de esos nueve A lo mejor No son tan cantantes Pero es que Hay nueve cantantes En su casa Esperando que lo vayan A buscar Y esos nueve Que son famosos Salieron de su casa A mojarse Cuando estaba lloviendo Cuando hacía frío A mostrarle al mundo Que ellos tenían Un poco de talento Entonces Tiene que tener Perseverancia Disciplina Y mantenerse Trabajando En lo que hagan Puede ser Si tú quieres Si quieren ser pintores Abogados Cantantes No necesariamente Tienen que ser músicos En cualquier profesión Que a veces uno tiene El talento Pero con talento No es solamente necesario Ok Ahí le quieren mandar Un gran saludo Ahí para los fanáticos Que te están Escuchando Saludo para todos Agradecerle a ustedes Por permitirme llegar A toda esa gente Que los escucha Y espero ya pronto Estar por allá Con la orquesta Haciendo algunos conciertos El pirata Y Joseph María Que se encarguen de eso Por allá Y me llamen Seguro Seguro Joseph y María Te cuento Terminé Al final Terminé Dividiendo un poco El nombre Porque mucha gente Pensaba que era Joseph María Que era más María Que Joseph Por eso que tuvimos Que poner Joseph Y después María Ay, 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 ay Oye Mi querido Mi querido Luis Galvez Oye Te cuento que Acá en cabina Es No se puede soportar Este club de fans Inclusive Que tenemos más gente Que está llegando Al estudio De Frecuencia 5 Oye Todas estas mujeres Están fascinadas Con tu voz Yo les digo No le puedo hacer Otra pregunta más Te quieren escuchar Que si les puedes Cantar otra canción Yo ya Luis Yo ya no sé Qué cara poner Ya me siento un poco Un poco preocupado Me siento un poco Hasta intimidado Porque Ya no tengo cara Para pedir Para seguir pidiéndote Que me cantes Otra canción Estas muchachas Que dicen Que cante Que cante Que cante Yo les dije Pero mamitas Compren el ticket Para que lo vean Bueno Este Hay una Una canción De la que hicimos Con el maestro Víctor Wilde Que tiene el video Y todo En En Youtube Esta canción Se titula De donde sacas tu Eso pues A veces Uno termina con alguien Una relación Y esa persona dice Ah no Eso no puede vivir Sin mi Cada vez que respira Piensa en mi Entonces la canción Dice De donde sacas tu Que yo te extraño Dice Te empeñas en decir Que si falta tu amor Mi vida es un horror Te quiero desmentir Porque no es cierto Que estás en mi mente Ni estás en mi cuerpo Porque es mentira Y lo sabes muy bien Que todo es incierto De donde sacas tu Que yo te extraño De donde sacas tu Que me haces falta Que equivocada estás Ya no te quiero Lamento el desperdicio De estos años Uepa Mi gente de Salsera Están escuchando a Luis Galvez Aquí en vivo En Frecuencia 5 FM En el baúl de la salsa El nuevo rompecorazones De la salsa Mi querido Luis Mira Muchísimas Muchísimas gracias Ha sido la primera vez Que te hemos podido escuchar Cantar en vivo Yo Se podría decir Que toda esta gente Estas muchachas Que te están escuchando No van a poder dormir El día de hoy Están Disfrutando de oreja a oreja Y mira Muchísimas Muchísimas gracias Por esa gran calidad Artística que tienes Esa gran amabilidad Y siempre Siempre Tú das Todo De ti Cuando siempre Te entrevistamos Bueno Agradecido Con ustedes Por darme la oportunidad Y Y a Dios Que es el que da El talento Que da los dones Espero Estar comunicándome Con ustedes En cualquier momento Ustedes saben Que estamos a las órdenes Luis ¿Puedes dar ahí Las redes Tus redes sociales Para que se Se comuniquen contigo Y te persiguen Esa voz Bonita que tú tienes Tus fanáticas Ya te enamoraste De la voz Románticas Y Facebook E Instagram Luis Galvez Salsa El canal de YouTube Es Luis Galvez Music Y hay otro Que se llama Luis Galvez Salsa Pero normalmente Estamos usando Luis Galvez Music Entonces En Instagram Ahí están Los números De la oficina Y todo ese tipo De cosas Los emails Ahí No pueden agregar Ustedes me siguen Y yo los sigo Bueno Bueno mi gente Para mí Fue un placer Esta entrevista Luis Y que no sea La primera Ni la última Pero espero Muy pronto Escuchar tus éxitos Musicales En vivo En vivo Ahí si que en vivo Y comparte Aquí con Frecuencia 5 FM Todos tus éxitos Que vamos a estar Pendiente de ti Pero yo también Estar pronto por allá Vamos a ver Si Si preparamos Una Una Que otra Concierto por allá Con Con ustedes Con la emisora Y eso Y Ya he hablado Antes Con Con Jose De 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 una actividad Pero en esa ocasión No pudimos Concretar nada Pero a lo mejor Ahora lo hacemos Este año En cualquier momento Bueno seguro Bueno Luis Fue un placer Y como dicen No es la primera vez Ni nos despedimos Pero como dicen Todo tiene su final Esto es un hasta luego Un hasta luego Un tobe Continuo Así Dios mediante Así se va Espero Espero Comunicarme Pronto con ustedes Que pasen Buenas noches Y Saludo a todos Los radio oyentes Una vez más Mi querido Luis Así como esas películas De Rocky Balboa Va a haber Parte 2 Parte 3 Y 4 Amén 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 Con mucho gusto Mira Muchísimas Muchísimas Gracias Te me cuidas Pasen Buenas Bye 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 Bueno mi gente Aquí tuvimos La entrevista Con Luis Galvez Aquí en el baúl De la salsa Con el pirata Salcero En su emisora Preferida Del pueblo Frecuencia 5 FM Que te pareció La entrevista Luis Mi querido pirata Que Que me tienes Que responder Cuando te dije Se te nota La sonrisa Yo creo que Esa música De ese man Te tiene inspirado Hombre Con esa voz Cualquier mujer Cae rendida A tus pies Bonita Bonita voz De ese man Si quieres Si quieres Enamorar A cualquier muchacha Tú le pones Una canción De Luis Galvez Y hermano Te va a preparar Breakfast El día En la mañana Bueno Hay un gran Saludos Ahí para la gente Que se ha comunicado Aquí que Chalco Perdón Es que no No miraba Aquí Yo creo que Chalco de la letra También ahí Para Toda esa gente De Jenny Finch Que se han comunicado Y que no le puedo Estar diciendo los nombres Porque si no se me va Todo el tiempo Y aquí ya me están Diciendo Vámonos También para la gente Ahí de Scarborough De Woodbridge De ahí De Mississauga Para toda esa gente Colombiana También para la gente De Puerto Rico En Guatemala Todos Centroamérica En New York New Jersey Para mi gente Del barrio Allá en el Bronx Los Salseros Bravos Y bueno Pues Ha sido una entrevista Muy Muy divertida Y rápida Que me tienes que decir Mi querido Bueno Te gustó la entrevista Si no no El man tiene talento Es que Uno no puede quitarle El don A alguien Que lo tenga bueno Me entiendes Y ese man Tremenda voz Y mi gente linda Si les gustó Esta entrevista Prepárense La próxima semana Tenemos a Pedro Arroyo Pedro Arroyo Seguro Seguro No se olviden Mi gente Que Todos los bienes De seis y media Siete y media Es el programa El baúl de la salsa Que tenemos las noticias De la farándura De todo lo que tenga Está relacionado Con la salsa Y mañana Los sábados De seis y media Hasta que el cuerpo aguante Les tenemos música En vivo De pura salsa Y no se olviden Ustedes van A la página oficial De Frecuencia 5 www.frequencyfyfm.com Y presionan Opción Salsa La radio salsera Veinticuatro horas Al día O si de repente Nos quiere llevar En sus carritos También pueden Pueden conectar Su teléfono Al bluetooth Solamente Prenden la radio salsera O pueden bajar Las aplicaciones Móviles Para todos sus cellophones Y solamente Ponen Frequencyfyfm Opción salsa Y descargan La radio salsera De Frecuencia 5 Bueno mi gente Fue un placer Y no se olviden Que en el baúl De la salsa Salsa es lo que hay Nos vemos Hasta la próxima ¡Hepa! De mi parte Mi gente linda Muchísimas gracias Y nos vamos a despedir Con una canción De Luis Galvez Eso no se olviden Mi gente linda Y nos vemos Hasta la próxima semana Nos despedimos Con quien te riza el pelo Con Luis Galvez Disfrute Debido a la noche ¡Gracias!